Para tu música y escucha la mía, mira a mis enemigos sin energía, oye, no hay quien me folle ni la familia Boyer, joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, no creenme, la vida se ha llenado y sin sabores, chica, yo no pretendo que te enamores, solo por darme el gel, para meterme en el edén y luego que no parten chicas que eso, ven a este joven que es de vosotras mamas con mi barriga tan sana, quiere dar vueltas de campana bajo sabanas, nada más, este mes voy a por ti, eh, quiero que sientas el calor de los MCs, hey, no es como tu barca, en tu barca, Soy el animal que se marca, el rap más hardcore, de todos poros, oye, no hay un mejor, que tan cortito en mi rima, se forza, primo bien, no, si, si, rap está bien, ha sido difícil, hora tras hora mirando al cielo, esperando mi cine, SOS regrese, como siempre, vuelvo a repetirme en septiembre